A golpe de decreto, Donald Trump ha ordenado este lunes la retirada de Estados Unidos del TTP, el acuerdo de asociación que mantiene con otros 11 países del Pacífico. Trump también tiene intención de renegociar el Tratado de Libre Comercio con México y Canadá. Dos de sus grandes promesas electorales para satisfacer a sus votantes de la clase obrera recelosos de la globalización y que piden medidas para proteger el tejido empresarial estadounidense. En ese sentido, Trump también ha prometido hoy una bajada masiva de impuestos para las clases medias y las empresas y una reducción del 75% de la reglamentación en una reunión en la Casa Blanca con 12 dirigentes de grandes compañías. Vamos a reducir masivamente la reglamentación. Tendremos una regulación tan fuerte, tan buena y que protegerá a la gente tanto como la de ahora. El problema que tenemos con la regulación actual es que no te permite hacer nada. Rex Tillerson será probablemente ratificado este lunes en el Senado como jefe de la diplomacia estadounidense. Durante su audiencia, Tillerson dijo que quiere revisar los detalles del acuerdo de paz en Colombia y que buscará una transición a la democracia en Venezuela.